Música Llegamos a mitad de semana con otra edición de Compacto Económico. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. La Federación de Cooperativas del Paraguay compartió con la comunidad su décima edición del San Juan Humahuarecha. Son 10 años continuos que estamos haciendo el San Juan Humahuarecha. Los primeros dos años los realizamos con nuestra cooperativa Comisipar, que es la propulsora e iniciadora del estilo del San Juan Humahuarecha. Desde que se fundó la PECOPAR, lo estamos haciendo con todas las cooperativas socias. Como se dan cuenta, cada año aumenta más. Nuestra Nobel Cooperativa CopeDú también está con nosotros participando. Esta es la fiesta de PECOPAR, la de sus cooperativas, la de los miembros y de la comunidad. Prueba pausa y presentamos más noticias del sector cooperativo. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La cooperativa Mercado 4 participó con un stand de comidas típicas del San Juan de la FECOPAR. Su tesorero, Vicente Cabañas, valoró la iniciativa. Estamos muy contentos por lo que cada año nos reunimos. El San Juan tradicional, procuramos todo lo posible de hacer y honrar el nombre de nuestro San Juan, porque dice San Juan de Maguarecha. Entonces cuidamos todos los detalles para que inclusive la comida típica sea realmente lo típico de nuestro San Juan de Maguarecha. En nuestro bloque de salud, hoy te contamos que PROMED cuenta con un área de pediatría conformada por profesionales de primer nivel. Estos niños acuden generalmente traídos por sus padres al servicio por cuadros respiratorios y sabemos que en los niños más pequeños los cuadros que más vemos son las bronquiolitis. La bronquiolitis requiere generalmente tratamiento de fluidificación de las secreciones, que es lo fundamental porque los niños tosen bastante, tienen cuadros obstructivos y requieren tratamiento específico para los cuadros obstructivos. La cooperativa Oyoyú cumple tu sueño de la casa propia a través de su crel y vivienda, con una financiación en guaraníes hasta en 12 años y con fondos propios. Consulta ya montos y plazos acorde a tu posibilidad al 021-299-109 o 0986-600-393. BBVA premió a los ganadores de los mejores startups desarrollados durante el concurso OpenTalent, que busca potenciar la innovación tecnológica. BBVA OpenTalent es una competencia en la que pretende nuclear a innovadores, a startups, con soluciones para transformar los servicios financieros. Hoy tenemos la gala final en la que dentro de las 25 startups que han participado se han elegido 5 finalistas, de manera muy difícil porque había ideas muy buenas, y hoy el curado va a elegir a la ganadora de ellas después de que todas presenten en público en este magnético auditorio sus ideas. Nosotros pretendemos crear básicamente un ecosistema, una forma de trabajo, una colectividad de trabajo y tener una relación muy transparente y muy estrecha con todas las startups. Internet Society fomenta el buen uso del Internet para los jóvenes y ayuda a equipar colegios con herramientas para laboratorios. Internet Society es una entidad sin fines de lucro que busca propagar Internet como herramienta para el progreso y el desarrollo humano. En ese sentido, vimos la necesidad del Colegio Técnico Nacional de contar con esta herramienta y algunas mejoras dentro de su laboratorio. Por lo tanto, hicimos una donación que en total para este año va a totalizar 30 mil dólares, en el cual vamos a proveer no solamente de equipo informático, acceso a Internet, seguridad en cámaras y adecuación electrónica, sino también vamos a proveer herramientas como impresora 3D, las herramientas del último milenio para que puedan progresar. Última pausa. En segundos estamos con más de Compacto Económico. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. Ponjahuazú, desde hace más de 6 años, ofrece gran variedad de remedios naturales con interesantes descuentos para mayoristas. Es un rubro que estamos 10 hermanos en esto y conocemos bastante los remedios. Tenemos de todo para las diferentes enfermedades que hay, ¿verdad? Bueno, es el colesterol, diabetes, ácido úrico, productos peruanos que son lindos, así. El campore, en cápsula, cuestiones de condimentos, semillas, variedades de remedios que tenemos, ¿verdad? En eso es muy completo, ¿verdad? Final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por Red Guaraní.